¡Los Blavos! ¡Sabor! ¡Este es el estilo de sabor! ¡Toda la boca! ¡Los Blavos! ¡Escucha el imáncito! ¡Chico Pérez! ¡Los Blavos! ¡Los Blavos! Y su profumo está sufriendo ¡¿Cómo se llama? ¡Los Blavos! ¡No voy a llegar! ¡Vamos! ¡Ándale Conejo! ¡Los Blavos! ¡Los Blavos! ¡Los Blavos! ¡Los Blavos! ¡Los Blavos! ¡Vamos! ¡Dale, bolita, bolita! ¡Uy, nada más! ¡Ándale! ¡Que el pinche sin frío! ¡Dale, bolita, bolita! ¡Que se lleve la noche! ¡Ahora el maridoso, la RON! ¡Unís a nosotros! ¡Ándale! ¡Ándale, bolita! ¡Vamos a bailar rico! ¡Oye, cómo dice! ¡Rubo Quintana, eh! ¡Sanacinta, Shaka! ¡Baila y goza! ¡Chíngate un perrazo! ¡Chíngate un perrazo! ¡Abuelo! ¡Ese famoso Shaki! ¡En los hitos! ¡Todo mi gente San Miguel Cerezo! ¡Baila! ¡Baila! ¡Ahora! ¡Es el Robocop! ¡Es el Robocop! ¡Cómo dice! ¡Esta no dice! ¡La rosa! ¡Olices Monroe! ¡Y el maridoso! ¡Aunque lo sé, no lo crea! ¡Échale, papá! ¡Sabor! ¡Súbela, mi rey! ¡Esta no hace la rosa! ¡Varidoso, el liso, no en rey! ¡Otro pedacito porque me gusta! ¡Y también la canción! ¡Anaval! ¡Ya me chique solo! ¡Sabor! ¡Mi canalito de Javi! ¡Para Carlita de aquí! ¡Sí! ¡Rica que sale! ¡Ave! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Vito Ponce! ¡Hoy es el aniversario! ¡Sí, señor! ¡Allá! ¡Varidoso, la rosa! ¡Y viene! ¡Ulises! ¡Con Roy! ¡Varidoso, no yo! ¡Namás acuerda de Acapulco! ¡Dímelo bonito! ¡Vamos! 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 ¡Échale que es amor dice! ¡Vamos la familia! ¡Vamos la gente de casa! ¡Sí, señor, en su cuarto! ¡Universario! ¡Vamos! ¡Aquien panidosa! ¡Ulises Manro! ¡La Rose! Échame un pinche huejolotazo Me lo voy a tragar el 24 Échame Es, 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 es Ya no llores Ya no llores Ahora Vamos a bailar Y va un palo Vamos a bailar Hazte para allá que me son más, güey Sabón Hoy nos acompaña mi carnalido El Poyito Esta noche Que lo vas a ver a YouTube O al Facebook Al Instagram Pero mi canalito de locos Mucho gusto, rata Súbale, gente Que la cabez dice Conrón Ya viene el valido Tóngale, compadre Tóngale Ya le toca Ándale Unos huevos Gracias, bata Muchísimo frío Ándale Se parece al cotín Vídeos Vídeos Tóngale 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 ¡Gracias!